La campaña por el impuesto a las transacciones financieras y contra los paraísos fiscales que es parte de una campaña que ATAC ha impulsado junto con otras organizaciones a nivel estatal. Aquí en el País Valenciano las impulsaras somos ATAC, Comisiones Obreras, UGT, Intersindical Valenciana y CGT. Consideramos que es algo muy importante que estas cuatro fuerzas sindicales diferentes hayan unido sus fuerzas por algo tan importante como es el establecimiento de un impuesto a las transacciones financieras. Sabemos que la crisis que tanto nos está afectando hoy en día tiene su origen en los mercados financieros, pero la desregulación completa del capital financiero tiene otras muchas consecuencias, como sabemos, y entre ellas la más grave, por ejemplo, el hambre. En los mercados financieros perfectamente se puede especular con materias primas y con alimentos condenando a casi una quinta parte de la población mundial a pasar hambre. En la bolsa de Chicago o de Frankfurt o de Londres, especialmente en la de Chicago, se especula con materias de primera necesidad. Esto no puede ser. Esto es un ejemplo de que la economía de hoy en día, una economía financiarizada, es una economía que se ha desvinculado totalmente de los intereses de las personas, de los intereses de la gente. Es una economía totalmente al margen de las necesidades de la sociedad. Entonces, para crear otro nuevo tipo de economía, el primer paso, consideramos, o uno de los primeros pasos imprescindibles que tenemos que hacer, es controlar democráticamente la economía, acabar con esa especulación financiera que mata y que nos condena a la precariedad a los pueblos. Para eso es imprescindible, consideramos, establecer un impuesto a las transacciones financieras, que por un lado desincentive la especulación y por otro lado sea capaz de distribuir la riqueza y los recursos de una forma más equitativa. Bien, desde nuestro sindicato, desde la CGT, le damos importancia a todas las iniciativas que vayan encaminadas a la redistribución de la riqueza de una manera un poco más justa, porque estamos viviendo en los últimos años un enriquecimiento de los que son muy ricos y un empobrecimiento del resto de la población. Entonces, cualquier iniciativa que tienda a redistribuir la riqueza con más equidad y con más justicia nos parece interesante. Otra cosa es las dificultades que van a entrañar, pero como iniciativa nos parece interesante que se intente poner límite a ese enriquecimiento y sobre todo a los negocios sucios que hay y a esas fortunas que no pagan impuestos y que se evaden dejando a los países donde han explotado a su población sin ninguna de las ganancias que allí ha originado esa gente trabajando. Lo valoramos positivamente y además muy esperanzados y esperanzadas, porque sí que es cierto que en esta crisis fundamentalmente financiera, donde efectivamente las consecuencias de la crisis van directamente a trabajadores y trabajadoras y en cambio las entidades especulativas cada vez especulan más, es importante ya no solamente que se haga este impuesto y que se aplique, sino además también toda otra serie de modificaciones en el sistema financiero. Bien, somos, como es conocido, somos promotores de la campaña a nivel confederal. Nuestra confederación está absolutamente volcada en esta campaña. Nosotros desde el país valenciano, y luego abundaremos en ello, estamos absolutamente decididos a hacer que esta imposición que queremos hacer sea algo perfectamente conocido y algo que vamos a llevar a nuestros centros de trabajo. No vamos a limitarnos solo a hacer pronunciamientos públicos en medio de comunicación, sino que pensamos desde la Unión General de Trabajadores llevar esta preocupación a los centros de trabajo. Muy bien, la ITF ya hace tiempo que incorporó a su tabla reivindicativa, o mejor dicho, a sus propuestas para combatir la crisis, la posibilidad de introducir un impuesto a las transacciones financieras, porque entendemos que independientemente de la visión estatal o local del impacto de la crisis, hay que hacer una lectura global, y en esa lectura global entra de pleno la introducción de la ITF. Bueno, entonces os invito a todo el mundo a participar en nuestra campaña y a entrar en la página itfya.org para adheriros a la campaña y participar con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!